saludos mi gente bella hermosa de ciudad bolívar de venezuela y del mundo este es otro micro informativo de la hora deportiva su vertelón en la liga de béisbol menor marcos carvajal acá en ciudad bolívar y fueron las premiaciones de las diferentes categorías diferentes equipos en la liga marcos carvajal campeón de la categoría iniciación campeón de la categoría infantil a subcampeón de la categoría infantil doble a campeón juvenil en la poni campeón poni categoría mustang subcampeón poni categoría bronco subcampeón del primer sonar oriental en ciudad bolívar y la escuela del año 2022 desde aquí desde la hora deportiva felicitamos a jonier matutes presidente y manager del equipo de royals este fue otro micro informativo de la hora deportiva chau chau y 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